Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tú también Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan y esto es El Colmo Games, vamos a continuar con Gary Weary, capítulo 22 Ok, ya tenemos, ya pasamos la parte del barco, ya estamos saliendo de Hallheim, 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 ¿cómo se llama? Vamos a salir de aquí por esta puertesía Vamos a pasar por aquí, ¿qué más hay? Abrete testa, ¿no? Vamos a pasar a qué lado pasamos desde aquí Listo, esta es la cámara La cámara secreta de Odín Vamos a pasar aquí Muy bien, sigamos Vamos a continuar Uh, Lore Ahí están las cuatro mitologías La egipcia La... no sé cuál es esta abajo La... Bueno, ahí están las cuatro Creo que aquí, ya estamos en la segunda O sea, cada tres juegos Van a ser doce juegos Póngale cuidado Quizá con magia Uh-huh Pero, ¿por qué iban los gigantes a dedicarle un santuario? Temo que eso no está nada claro Y están las cuatro mitologías No son runas Son símbolos de tierras distintas Exacto Claro, si es la de él Es la tierra de él Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda representan el don de la visión El don de la visión Oh A ver, ponme de frente Interesante Oh, pueden ver ambos cosas, ve Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escogemos a surgir Para que sólo él pudiera verlos Claro Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes Y en las narices de Odín Claro Tuvo Odín y todo el secreto ahí A Jottenheim ¿A qué te refieres? Dijiste que no nos quedaban opciones No lo ves, hermano Odín nunca perdió la esperanza Ni deberíamos nosotros Claro Él sabía que había una pista Pero somos nosotros Había una pista Son planos de la llave De alguna cámara que Tyr tiene oculta Oh No sé a dónde nos llevará O qué encontraremos Una cámara oculta de Tyr Sabe que hay un tesoro ahí Hay que ir por ese tesoro sí o sí ¿Cómo fabricamos la llave? Habrá que preguntarle a un enano Voy a preguntarle al enano ¿Muy bien? Perfecto, perfecto Listo, tenemos Tenemos que ir donde Tyr entonces Vamos a ver si podemos salir por esta ¿Por aquí no hay puerta? No No hay ni mergas por acá Y por aquí Esto es que Claro que sí hay Por aquí por dónde irnos Vamos a ver dónde caemos Por aquí Ah, es que por aquí es el camino Claro Lo que Lo que viste La matada del papá Dígale, dígale Yo maté a mi padre No me viste con alguien Un anciano Sí Ah, entonces el único que vio Eso fue Kratos Y descansó Está ocultando la verdad Quiere decir que es posible Que el niño Termine matando a su padre Regresemos a Midgard Y veamos cómo hacer la llave ¿Dónde está el enano? Vamos a Midgard Perfecto Vámonos para Midgard FQ Under Se le borró Ah, no, ahí está Midgard Siempre con triángulo Racket ¿Ya me trae un nuevo mundo también? Pero esto lo haré yo En un espacio específico Un fin de semana Se puede Valtor es hijo de Freya Valtor es hijo de Freya Cada vez que lo oigo Me quedo atónito Por más que lo sepa Pero cuando pienso En ellos dos Me... ¿Me mir? Sí, muchacho Freya ¿A qué te refieres, hermano? Cabeza Dime el punto débil De Valtor El punto débil De Valtor Valtor ha sido con invulnerabilidad A todas las amenazas físicas o mágicas Eh, ¿qué sucede? Tiene un hechizo que le impide decir lo que sabe ¿Es cierto? Tiene un hechizo Ok ¿Es cierto? Me pregunto desde hace cuánto tiempo Desde que tuvo mi cabeza a su disposición O desde que descubrí la debilidad de Valtor ¿A mí me? ¿A mí me qué? Sí, muchacho Dijiste que descubriste la debilidad de Valtor Ah, sí Muy bien, vamos a ver qué nos va a hacer Pero Valtor fue bendecido con invulnerabilidad A todas las amenazas físicas o mágicas Pues ya acabaron de decir eso Suficiente Listo Vamos a ver Vamos a ver qué nos va a hacer Es un arma Armadura U otro instrumento de guerra De esos que siempre suelo crear ¿No? Entonces olvídalo Aunque quisiera ser esa baratija tan insignificante De seguro arruinó mis herramientas Fabricando algo tan delicado y afeminado Pues capéalo ¡Eh, hermano! Se volvieron a juntar Lo van a hacer entre los dos Ajá Tienen Sí, bueno, bien Oh, ya se volvieron los hermanos otra vez Es un trabajo Trabajo, es trabajo Pues vieron los hermanos También puedo madurar Cuidado con el perfil Suelta la muñeca No, tú suelta la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir templando ese acero? No hace falta Le he dado tres capas de hacer Que terminaron trabajando los dos hermanos juntos otra vez Entre los dos se van a ayudar otra vez a mejorar Perfectísimo El sello Y ahora sí vuelve Este sello El que está aquí Que genial Ahí lo tienen La llave mágica Deja de sonreír Deja de sonreír Ustedes se quieren mucho Sí 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 Ellos no conocieron a la antigua Listo Ya con esto podemos entrar A Jassenheim No le da la mano Le da asco Es todo quisquilloso Todo chiquismichis Listo Ahora sí Vámonos De aquí ¿Vas por aquí? Claro que sí Ahora solo debemos descubrir A qué puerta corresponde esta llave Tiene que ser alguna del templo Ajá Alguna del templo Pero A ver, a ver, a ver Antes Vamos a ir por Ah, bueno Aquí era un barco Lo siento Por aquí podemos bajar un barco Sí, claro que sí Corre, Kratos Corre Vamos a bajar por acá Perfectísimo Y por acá No sé qué había por acá No me acuerdo ¿Había algo interesante por acá? Porque hay que ir hacia El otro dragón Hay que matar a ese dragón Bueno, por aquí no puedo Por aquí no pasa nada Entonces vamos para el otro lado ¿Y aquí qué hay? Ni mergas Ahora es Para abajo Uy, eso es que Por ahí como algo que brilla A ver, este Niño Bueno, y el niño No me pasa nada No pasa nada Y el niño Podrá matar gallinazos Bueno, vamos a ver Eso nos daremos cuenta Bajando aquí Esto es el pollo Vámonos por acá Ah, cierto Ahora que tenemos la llave Podremos abrir esa gran puerta Cuando queramos Exploremos Exacto Exacto Justamente lo que quiero hacer Vámonos por aquí Hacia, hacia, hacia Eso es un lookout tower Entrada a la, a la cueva de la bruja Entrada a la, cosa secreta de Odín Me falta por aquí Explorar Por aquí, explorar Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Este es el lado que me falta a explorar Entonces vamos a irnos por acá ¿Dónde estoy yo? Vamos a ver, ¿dónde estoy yo? Pasemos debajo del puente ¿Ese puede? Sí, señor Vamos a pasar por acá Y vamos a explorar el otro lado Ya esto, acá ya lo cogimos Muy bien, mientras Antony Mir Nos va contando historias Ajá, aquí Odín había persuadido a Tíor De que el martillo Era un mero elemento disuasivo Un medio para negociar la paz Desde una posición de poder Odín esperaba convencer a todos Las partes de que se veían favorecidas Ok Sabía que a los gigantes Les preocupaba mucho el martillo Este, por ejemplo La extraordinaria en manos No confiables para ellos Pero confiables O simplemente te la puedo contar más tarde Sí, es mejor que me la cuente más tarde Por aquí hay uno Ah, pero me toca bajar Esa vuelta y ahí Ok, aquí hay uno Ah, pero hay que tocar las todas a la vez No me jodas Y aquí hay enemigos Y ahí hay otro Quito, a ver de ahí Quito, a ver de ahí Ojo Ojo Quito, estoy ahí Está a nivel áltico Ojo 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 Perfecto, perfecto, perfecto Dale, 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 dale Uy, cuidado Muere Ojo Murió uno Hasta hay más Quito el de ahí A ver No estoy para acá a ver Y vengo estoy para acá a ver Aparta que ahí, tráquete Muy bien, perfecto, perfecto Quite 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 Y ahí, ahí a ellos pues Ahí a ellos pues también Muy bien No tenemos esto aquí, perfecto Podemos bajar esto de acá Para darle a ese ahí Pero como volvemos al otro lado Debe haber otra subida Por aquí, por este lado Vamos a buscarla Vamos a ver por aquí Ni mergas Y por aquí Ni mergas tampoco Por ahí con una puerta secreta Gigante Por allá Tampoco he ido por allá Vamos a ver Dónde estoy Sí Yo por ahí no he entrado Relación a las cosas que tengo para hacer Perfecto Vamos a abrir esto Y dice así Wow Y Otro ataque La ira de los titanes dice ahí Pero bueno No vamos a Poner esa todavía Todavía no la voy a poner Aquí que hay Uy, uy, uy Eso es que Niño Boom Ah, y hay un cajoncito O eso es que Eso es para moverlo Y acá Interesante Aquí no hay subidas Parece que sí Parece que no Muy bien Perfecto Abrete sésamo Y vámonos de aquí Esta subida de acá Allá deben haber enemigos Obviamente Porque esto sin enemigos No sería Kratos War Exacto Ya puedo pasar Para este lado de acá No Aquí Otro Otro Perfecto Ya podemos pasar por el lado de acá Y eso es con el barco Me imagino Vamos a ver Una, dos y tres Pero me toca bajar aquella Para que el por el lado de acá Pueda pasar Pero ya encontramos el dock Vamos a ver si sí está El barquito por este lado No Y por aquí Por aquí debe estar No O sea, sí Me toca venir por este otro lado Listo Vamos a ver Entiendo 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 Vamos a darle la vuelta A esta vuelta Para entrar por el AVE Esa debe ser La La vuelta indicada Para poder Coge todas las cosas Que te va a coger algo Oye, allá hay algo brillando ¿Por aquí puedo? Claro que puedo ¿Por aquí puedo? Se que vi algo Yo también lo vi ¿Qué? Freya dijo que la torre del reino De Jotunheim Había desaparecido del lago Pero tal vez no del todo Es realmente extraño Se ve que no ha desaparecido del todo No sé de qué están hablando Pero bueno Bueno, llevamos en el barco Voy a pausar ¿Y qué pasó cuando Tyr llevó a Odin A Jotunheim? Continuamos acá Este parte de acá Sí, no me la cuento más tarde Porque primero tenemos que abrir Esta vuelta de acá Perdón, cerrar esta vuelta de acá Perfecto Irnos hacia el lado de acá Y dar la vuelta nuevamente Vamos a ver si le va contando nuevamente la historia Pero antes Ni merdas Por aquí Sí señor Vean, aquí hay una salida Vamos por aquí primero Uy chico Vamos a esta cosa dorada Los gigantes anticiparon el engaño de Odin Y expusieron su verdadera intención La de espiarles y robarles su sabiduría secreta Con magia expulsaron a Odin de su reino Y lo maldijeron para que nunca regresase Ok Trustrado por indescargó su furia sobre los gigantes de Midgard Thor liberó el poder de Mjolnir Sobre todo gigante que encontraba Nadie pudo evitar la oleada de masacres que siguió Y finalmente Con ayuda de Tyr se retiraron La Thor desapareció Ningún gigante quedó en Midgard Y ningún hombre Ni ningún dios Volvió a poner un pie en Jotunheim Desde entonces Ok Por lo que hizo Thor Ningún gigante puede volver a Jotunheim Excepto nosotros Que vamos para Jotunheim Que nos va a tocar A buscar A mejorar A mejorar Lo de puerco Tipe de ahí Ahí después Bien No hay ni mergas por acá Por arriba tampoco Muy bien Vamos a mover esto de acá Aunque Esto de acá no puedo Hasta explotar esto de acá Vamos a darle Niño Boom Ok 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 Cuando esté aquí Listo Cuando esté aquí le disparas Aquí fue Perfecto Excellent Ahora vamos aquí esta vuelta A ver que hay Hice así Ok Ya cogieron el Ahora vamos por aquí Falta el de aquí abajo Vamos a ver si puedo abrirlo Oh me toca mover este otro Bueno y como se podrá mover ese otro Será que hay otra subida Otro dock por ahí Pues posible Vamos a ver Bueno Ah no haría esto Verdad Creo que maté a ese señor Monstruo Ya esto está Pero 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 Me tocaría hacer algo más interesante Para abrir esa puerta Por aquí Que más hay Que yo pueda Darlo por aquí No le da Y ahí Hay que darle por el otro lado Ay como por aquí Si por aquí Ni se puede entrar Ni nada Vamos a ver Uy un gallinazo Yodin Vamos a ver si por aquí Le podemos dar Y fue madre Gallinazo Yodin Vamos a ver si le podemos dar aquí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay casi Pero casi no vale Así que nos vamos nuevamente acá Para hacer Lo del Acertijo del lado de acá De este De este Islote Más bien contando historias Mimir obviamente Pero le van a caer frenadas Porque Hay una prioridad Que es Es La de acá Mimir ¿Por qué trabajaste para Bien si está malo? ¿Sabes qué? Mejor te la cuento Mastro Mejor te la cuento Mastro Listo Una Dos Tres Vamos a darle aquí Una Dos Tres En serio Ya Obviamente Ábrete Sésamo Dame Tesoros ¿Qué es esto? Debe ser un ataque O algo especial Una armadura Ataque Everybody in attack Vamos a ver Claystone Me gusta Me gusta Uh El H se queda dando vueltas Me gusta Con L1 Y R2 Perfecto Equipar Vamos a ver L1 Y R1 L2 L1 Y R2 Wow Me gusta Me gusta Muy genial Y vamos a cobrar Esto de acá también Perfecto Hack Silver Obviamente Y este otro de acá Perfecto Más Hack Silver Obviamente Esto de acá Vámonos Uh Qué buena esa Y a continuar Con la historia Principal Ok Vámonos Para Eh Ah bueno Me faltan estas cosas Lo de las cositas azules Creo que eso también Es algo que tengo que hacer Uy Vamos a coger Este cajoncito De alguna manera No hay duda De que se debe a magia arcana No me sorprendería Magia arcana Ok Ok Un tarrito por aquí Vamos a ver Que nos tiene este Oh Si no comenzó nada Ok Odin quería esas cosas Bueno vamos por acá Por estas cositas de acá Que son las misiones secundarias Por aquí No Vamos a ver Más por acá Más derecho Eso es Despiadado Bárbaro Insensible Así es Obvio De hecho Haríamos bien En sentarnos aquí En silencio Durante un momento Y reflexionar Sobre el grado De crueldad De Odin Vamos a ver Si Vamos por aquí Que montón de cosas Las cae en el agua También Oro Muchas cosas Muy bien Vamos dispersando La niebla Si señor Por aquí no nos habíamos metido Ni una vez Perfecto Dirijillo Que Pero que bien Esta maravilla Vamos a ver Este que nos va a dar El anterior nos mejoró la suerte Vamos a ver Este que nos mejora Nos mejora Nos mejora La fuerza Oh si Continuation Por acá Bien Nosotros seguimos Por aquí Hay enemigos Tezos aquí Y hay cosas Tezos aquí Por lo que veo Se ve que Ah Y aquí hay otro Aquí Bien Niño Coge eso Perfecto Oh si Epico Vitalidad Y listo Más sangre Cita Que me sirve también Y aquí otro Eh Pero que es esta maravilla Hombre Todos estaban juntos Dale Che dale Y este me da Me da Me da Me da Runic Si señor Que es esto Ahí está Ojo ahí Perfecto Niño Tienes que le echarle Zankai Yitai Que me lo deja Yami Ahí Eso es Perfecto Esos tipos Formaban parte De su tripulación Ok Uno de tres Y todos Eran su responsabilidad Eso te asusta No No lo creo Digo Creo que antes Si Pero Claro Si ya sabes Que es un dios Estar aquí Contigo Me hace sentir Más adulto Bien Ah Era un berraco De piedra Pero porque Bien fuego Como a Roger Venga para acá Tiene otro aquí Si señor Venga para acá Dale ahí Paquete 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 Otro Creo que hay uno redondo No Uy Cuidado Cuidado No calmano Ojo Aquí Rapio 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 Me jodas Ah Me jodas No Me encuentra Salud No 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 Muere pues Hijo de puerco Muere pues Porque no muere pues No No Me jodas Ahí fue Ahí fue Adiós pues Y fue puerco Casi me mata Sangre por favor Bien 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 Pero me hace falta sangre Sibiri Ahora si vamos a coger esta vuelta Y fue madre Casi me mata ese berraco Hombre piedra rojo No hay sangrecita por aquí O si hay sangrecita por aquí No 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 Vamos para arriba Ver que nos encontramos por acá ¿Qué hay aquí? Ni mergas ¿Y qué hay por aquí colgando de pronto Para Poder entrar ahí? No hay nada Y vamos a ver acá Si explota de pronto algo por ahí de buenas Que explote algo No Por aquí No Por aquí no hay nada Ahí Tampoco hay nada por aquí Ok Continuaré No se jajar la vuelta Por otro lado Vamos por aquí Voy a continuar contando la historia de Odin Sigue este otro lado Por aquí ¿Qué es eso que hay allá abajo? ¿Eso que hay allá abajo dónde? Ah amigo Claro que sí Había entrado por este otro lado Y aquí hay una hermosa enemigos Los perritos hermosos Adiós pues Sangrecita Perfecto Oh Aquí hay un desafío Un desafío Vamos a ver si me matan De una vez Oh No era desafío Era de una de las cuestiones Legendaria Ok Ok Listo Muy bien Esto debe ser por algún cajón Que hay por ahí Pero ¿Cuál será? Supongamos que es esa Y vámonos de aquí ¿Puedo irme de aquí? No puedo irme de aquí Muy bien Por este lado no Por aquí sí Vámonos Perfecto Ahora vamos a enrollar Nuevamente esto Vámonos de aquí Por el lado de acá Oh Otra cosita de estas Claro que sí señor Claro que la cojo Esto me va a subir mucho Las Las estadísticas de De Kratos Perfecto Vamos de aquí Vitalidad Mimir Mimir ¿Por qué trabajaste para Odin Si es tan malo? Mi carrera Y si quieres hacer carrera Como consejero de reyes No podrás evitar a los maníacos inútiles Los puestos son muy escasos Consejero de reyes era Mi primer maestro También era muy cruel Pero de él aprendí El poder duradero Del ingenio Que me sirvió De muy dioses Por igual A ver Sería mucho más viejo Que tú cuando comencé El muchacho De los recados De un rey de las hadas Un bufón extraoficial O te cuento más tarde ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde Ay, yo de aquí No soy hoy Vamos de aquí Oh Ok Ok Un área de escubertad Escondida Y como daño a esta Vale aquí Una ranita Aquí sí le doy pues Tan cerquita Claro que sí Así me quita sangre Y por ton bledo Muy bien Oh, qué montón de cosas secretas Estoy cogiendo yo por aquí Y Muy bien World Serpent Scale Ok ¿Y eso es qué? Hay como un barco ahí Vamos por ese barco Ya Movimosle de allí Ahí está es otra Esa es como otra Ah, pero no alcanzo el de acá Es muy grande Y ahí hacemos otra cosa de esas Bueno Vamos a irnos por aquí Por arriba A ver qué encontramos Aquí está otro de los Oh, sí Ojo No estoy muerto Niño Niño Sangrecita por favor Ojo 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 No, no Sí, 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 sí Vale, dale, dale Dale, dale, dale Venga para acá Páguete Páguete Y adiós Adiós Uff Bien Un poquito de sangrecita Uff 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 Y luego todos murieron Debió ser un mal líder ¿Por qué lo piensas? Pues Los llevó a todos a su muerte Es cierto Y eso como lo Se eligieron Seguir Ah, vale aquí Incluso los buenos líderes Puedan tomar malas Muy bien Los mejores asumen la responsabilidad Oh, se quemó todo Bien Perfecto Perfecto Ahora sí Nos vamos de aquí Vamos a subir por aquí Ay madre Estoy a punto de morir Me hizo que haya sangrecita por acá Sería perfectísimo Que no creo Le dame esto No hay ni mergas tampoco acá Pero allí sí hay Vamos a ver Por aquí Sí, por aquí Le podemos abrir Ahí Ay, no le di Ay No Por ahí No, más acá Ahí En serio no le di Claro Lo tengo que haber dado Ahí es donde está Vamos a ver Ey, le di En serio Por ahí le estoy dando Bueno Pero tiene que haber Una forma pues De darle a eso Ah Es que puedo ir por acá Que imbecillo Niño Mientras tanto Mientras tanto Apúntelo pues Mientras tanto Si es que ahí Donde está alumbrando Pero como le doy yo A eso ahí Tiene que haber Una forma pues A ver Ahí hay un barril Ay, por aquí Hay otra entrada Por otro lado Ok 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 Me suena esto Tiene otra cosita arriba O no Muy bien Niño koala Perfecto Ahora para dónde Por aquí Ok Ahora por arriba Sí señor Otra cueva Otra entrada Secreta Por aquí arriba Esto es que Necesito sangre Si hay enemigos Necesito sangre Por favore Esto es que Lo puedo hacer Desde aquí Mi merda Aquí sí puedo hacer algo Claro que sí Esto comunica con No, no comunica con nada Y ahí comunica con Nada tampoco Vamos a darle Bájalo más Ah, no baja Si no está ahí Listo Pero si le doy Aquí No Démosle aquí Muy bien Muy bien O sea que de aquí Pueden darle a eso Vamos a ver Ahí, ahí, ahí Ahí Un poquito más Muy allá Hay que darle Y este viene para acá No, va para arriba No, va para arriba Muy arriba Ya que Ahí Para abajo Más abajo Ahí ¿Por qué? No sé Pero este tiene una Ah, era aquí el segundo Amigo mío Entiendo Vamos a ver Qué puedo hacer Con esto aquí Claro Bajar Bajar en este Te entiendo Luego subirlo Claro Para bajar por este Y por medio de esto Meterme ese Por aquí No Es volver hacia arriba Parece Sí Parece que sí ¿Qué? ¿Qué vio? No hay nada niño Nada Y ahora ¿Para dónde? Oh, por aquí Bueno, aquí continúan Los acertijos Sí señor Entramos a otra Otra parte de estas Qué genialidad Espero que nos den Muchos enemigos aquí Como este Por ejemplo Señor No me voy a meter Hasta el próximo capítulo Porque es muy teso Así que Yo soy Adán Y esto fue El Colmo Games Adiós Go to War Capítulo 22 Chorra 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 Gracias por ver el video.